Bueno, yo creo que esto es importante explicarlo bien por parte del club, porque efectivamente entiendo que la gente esté preocupada y muchas veces no se entiendan bien los motivos y hasta enfadada incluso. Pero la realidad es la situación económica derivada de la pandemia por el COVID-19 y esto obliga a un ajuste perfectamente, como no podía ser de otra manera, y que lo marque la Liga de Fútbol Profesional del fair play financiero que debemos de cumplir. No solamente nosotros, que tenemos la situación de que no estamos en Europa y además no va a entrar gente en nuestro estadio, con lo cual los ingresos se van a reducir de forma ostensible, sino también el resto de los clubes, porque más de la mitad de los clubes de primera división están en modo vendedor, absolutamente, con toda seguridad. Es el objetivo del club, es el objetivo del entrenador y es el objetivo de su máximo accionista. La situación económica ya hemos dicho la que es y eso nos obligará a ajustarnos bien, porque en estos momentos es muy importante, considero que es muy importante, no equivocarnos ni en temas deportivos ni en temas económicos, porque pretendemos tener un club sostenible a largo plazo, pero con toda seguridad y con paciencia van a llegar refuerzos. Nuestro entrenador está haciendo un gran trabajo, es una persona ambiciosa y en ese sentido vamos de la mano, porque pensamos exactamente igual desde el club. Él entiende perfectamente cuáles son en estos momentos las prioridades, porque económicamente estamos como estamos, pero se trata de todos juntos conseguir una plantilla competitiva para disputar esta liga. Me consta también que ha conseguido hacer un vestuario muy unido, ha conseguido alegría dentro del vestuario, y que se trabaje en equipo y de forma solidaria, y destaco la palabra solidaria porque la solidaridad a veces también se ve en el campo de fútbol, y creo que lo que hemos podido ver en el primer partido de liga y los de pretemporada han mostrado ese espíritu. Y en ese sentido agradecer su trabajo y saber que vaya todo lo mejor posible, que haremos lo posible por traerle refuerzo sin duda. Hay una gran incertidumbre a nivel mundial, hay cifras, datos muy recientes de la ECA, por ejemplo, que estimaban en 4.000 millones de pérdidas, y todavía más recientes de ayer, de la FIFA, que ha hablado de unos 14.000 millones, se supone un tercio de pérdidas de ingresos. A nivel mundial, a nivel de todos los clubes, hay clubes que lo van a pasar, que lo van a pasar realmente mal, lo que intentamos y pretendemos que el nuestro no lo pase. Hay situaciones diferentes porque la economía de los clubes es distinta. En el caso nuestro, en el caso de Valencia, hemos de tener en cuenta que la temporada de 19-20 estuvimos al límite del fair play financiero, con lo cual este año, lógicamente, sin Europa, que el año pasado tuvimos un plus por pasar la fase de grupos y además por todos los efectos derivados de la pandemia y de la no asistencia de público a nuestro estadio, a Mestalla, lo que hace es que efectivamente tengamos que ajustarnos perfectamente y para mantener y ser responsables y cautos porque nos obliga este fair play a mantenernos en esas cifras y a tener una sostenibilidad futura. Pues sí, en estos momentos es primordial porque además históricamente el Valencia siempre ha tenido una academia potente de la que han salido grandes jugadores para el propio club, incluso para clubes a nivel nacional y a nivel internacional, en estos momentos es una gran ayuda y creo que hay mucha gente joven motivada, bien trabajada en la academia, que está haciendo un gran trabajo y que van a suponer un refuerzo muy importante para esta temporada para la Valencia. Rotundamente no, de ninguna manera. Es decir, que la crisis esta sanitaria y económica de la COVID-19 le haya afectado a él también, es evidente, es indudable, pero que él tiene el proyecto de hacer un Valencia sostenible a largo plazo también es indudable y que va a seguir apostando. Es lógico pensar que una persona que ha invertido tanto dinero en nuestro club tenga que ser el máximo interesado en que esto vaya adelante, igual que nosotros, el propio club, los aficionados y todos, que nos vaya bien a todos, con lo cual creo que no, que va a seguir con el proyecto adelante. Efectivamente tuvimos reuniones en ambas instituciones, las reuniones fueron cordiales y el Valencia trasladó la voluntad firme de continuar con el proyecto de terminar el nuevo estadio, el Nou Mestalla. Es cierto que, desgraciadamente, como consecuencia de la pandemia también, pues el proyecto de ADU, que teníamos dos años, tuvimos dos años de exclusividad con ellos y que era un proyecto del agrado del propio ayuntamiento y de la sociedad valenciana en general y de otras instituciones, pues no se ha podido cumplir. Esto ha condicionado un retraso evidente, todavía más acentuado, por la crisis del COVID, pero la voluntad firme del compromiso adquirido de terminar el Nou Mestalla y además los compromisos también a nivel social, como el pabellón de Benicalab, el polideportivo de Benicalab, que se comprometió y que se van a ejecutar, a margen de agilizar la comunicación entre ambas instituciones, ayuntamiento y el propio Valencia Club de Fútbol, para, con buena voluntad por parte de todos, llegar a buen término. También queremos trasladar que el Valencia sigue, sigue trabajando y hay grupos inversores interesados en el proyecto, tanto del viejo Mestalla como del nuevo Mestalla. El Valencia Club de Fútbol tiene una responsabilidad y una obligación, que considero yo así, de devolver a los valencianos lo que los valencianos nos han dado a nosotros. Y en ese sentido se trabaja y se ha trabajado mucho y bien desde la Fundación, con proyectos sociales y solidarios, exclusión social, discapacidad, escoles con blanquinegre, etcétera, etcétera. No quiero alargarme en ese sentido, pero ya más concretamente y más recientemente, durante la pandemia, han habido también muchas acciones por parte del propio Peter Lim, con una donación de material sanitario, por parte de una donación, una cesión a la Consejería de Sanidad de unos apartamentos para uso del personal sanitario y otra serie de acciones que desarrollaron en su día los jugadores y también, por ejemplo, la cesión de Mestalla para que fuera banco de alimentos, que creo que es muy importante y que sigue funcionando todavía. Es decir, que se ha intensificado esa labor social que desarrolla el club a través de su fundación y esperamos todavía darle un papel social más importante en el futuro, porque lo requiere, porque hay gente que lo está pasando muy mal y que el Valencia tiene que estar en ello. De hecho, recientemente se ha firmado también un convenio de colaboración entre la propia fundación y la Asociación de Jugadores del Valencia Club de Fútbol para unar esfuerzos en esa tarea, en esa ardua tarea social que nos corresponde y que nos obliga a hacer. El Valencia tiene la obligación y quiere estar a bien con todas las entidades que rodean, tanto la Asociación de Futbolistas como las Peñas, como con todo lo que envuelve a este gran club. Pero, de cualquier manera, la agrupación de Peñas tomó una decisión en asamblea, decisión que el club respeta tremendamente, no comparte, pero respeta, pero que, de cualquier manera, ha hecho una situación que no nos agrada a nadie, a nadie nos puede gustar que las Peñas estén alejadas del club. De cualquier manera, yo lo que pediría desde aquí es unión, entendimiento, creo que, creo o no, estoy absolutamente seguro de que juntos somos más fuertes y con la esperanza de que posiblemente a corto plazo, no, porque esto está muy caliente, pero a medio y largo plazo podamos restablecer unas relaciones más fluidas.